Música Hola y bienvenidos nuevamente a Protagonistas de Ciudad En la emisión de hoy tendremos a Adolfo Gutiérrez Él es un astrólogo y numerólogo que trabaja en las calles de Medellín Bienvenidos ¿Quién de ustedes no tiene dificultades? Pregunto yo Todos tenemos dificultades, todos, todos A unos se nos presentan de una manera y a otros se nos presentan de otra manera Música Adolfo es proveniente de la ciudad de Villavicencio Y hace 25 años que ejerce la numerología y la astrología con pasión y dedicación Su objetivo es muy claro, transmitir sus conocimientos a la gente que le falta fluidez y energía en su vida Yo soy de una ciudad que se llama Villavicencio, está ubicada al oriente de Colombia A dos horas y media de la capital de la República, Bogotá Me encuentro acá en la ciudad de Medellín Soy una persona que llevo 25 años laborando este campo de la astrología y la numerología Me encanta, lo llevo en el alma, lo llevo en el corazón Soy una persona que me gusta transmitirle muchas cosas positivas a las personas Enfocarlos siempre por un buen camino Porque hay personas que realmente da tristeza en pleno siglo XXI Y todavía son como paquidérmicos, como los elefantes Su principal trabajo es la astrología Él señala que ni los brujos ni los culebreros se comparan con lo que él hace Esta es una ciencia que se aprende estudiando con el paso del tiempo Por eso cuando usted lee algo de astrología Porque mi trabajo es astrología Yo ni soy brujo, ni soy culebrero Ni leo cartas, ni leo tabacos, ni trabajo con muñecos Ni le hago venir el ser amado, nada de eso Esto es una ciencia que se ve en todas las universidades ya Cuando ustedes quieran estudiar o alguien de sus hijos Quiere estudiar esto que se llama astrología Yo lo invito para que se vaya a Caracas, a la Universidad Simón Bolívar de Caracas Allá enseñan esto, como acá, enseñar medicina, derecho, ingeniería, todo ese cuento Cuando yo llego, pues normalmente hay mucha gente Porque él irradia como una energía positiva Así me entiende Entonces la gente le cree Porque mucha gente ha ganado chance Y a veces vienen y le dan la liga Adolfo usa su conocimiento astrológico Para definir personalidades y comportamientos Entre unas personas y otras También percibe quienes se adaptan mejor En algunos espacios laborales y quienes no Entonces lo más importante es esto Aprender a conocer el carácter y el temperamento de cada persona Por eso hay personas que muchas veces no tienen afinidad unos con otros Mire por ejemplo, el Capricornio El Capricornio es una excelente persona Excelente amigo Gente muy trabajadora, muy constante, muy perseverante Pero tienen un defecto, que son muy tercos Ahora que yo fui para la Argentina el año pasado, en el mes de junio Me encontré en la Gendarmería O sea, un punto donde nos piden los documentos a todos los ciudadanos Y nos requisan los equipajes Entonces se presentó una teniente Y nos hizo bajar a todos Y nos pidieron los documentos Yo me identifiqué, fui el primero en hacer la cola Y antes de que ella me dijera algo que aún no le incomoda Porque es que nosotros los colombianos tenemos mala fama Cuando no somos traficantes, somos guerrilleros Somos bandidos, somos ladrones Y mi trabajo es muy honesto Señora teniente, mi nombre es Julano Y yo soy de nacionalidad colombiana Y vengo a visitar a la Argentina Y me siento muy bien acá, de entrada en la frontera Bueno, cuando ella me revisó el maletín Y comenzó a ver todas estas cosas Se entusiasmó y dejó de pedirle papele a los demás Este experimentado astrólogo utiliza el significado de los signos y los planetas Y los mezcla con elementos representativos de la naturaleza Por ejemplo, le voy a explicar Que Géminis pertenece a un planeta que se llama Mercurio Y su elemento es el aire El geminiano generalmente hoy piensa una cosa Mañana piensa otra Es una persona que maneja una energía excepcional Yo también trabajé mucho con lo que es esoterismo Y sé que lo que dice es cierto No gano chance porque a mí no me gusta jugar chance Pero he visto a gente que ha ganado Yo acá tengo mis fórmulas y la gente gana con mis números cuando yo les doy los números Pero la gente aquí juegan 20, 30 números Y a 100 pesos Números que generalmente ni los deben de jugar Gente que juega y es que el número de la tumba de la abuelita Juegan la fecha en que el marido se les fue Eso no Se manejan fórmulas matemáticas Si usted quiere hacer alguna labor con los números Él siempre trata de mantener la mejor energía y la mejor actitud ante quienes lo escuchan Para poder transmitir credibilidad y confianza en lo que dice y vende Siempre muestro la cara amable Siempre muestro mi parte positiva Siempre manejo esa buena actitud de la buena energía Porque quien maneja una buena energía Todo lo tiene dentro de las cosas que uno vibra Que uno le nace y las lleva en el alma Como lo que yo hago Lo que yo hago es con amor, con cariño Y me encanta transmitir porque es que la energía se transmite Es una persona honorable Que muestra mucha seguridad en lo que dice En lo que le ofrece, en los artículos que le ofrece a la gente Gracias a esta profesión Adolfo ha viajado por diferentes partes del mundo Y ha sacado adelante a sus dos hijos Ambos ingenieros Este trabajo me ha dado grandes resultados positivos, económicos Pues saqué adelante dos hijos que son profesionales Uno es ingeniero del medio ambiente Y el otro está prácticamente haciendo la tesis de ingeniería industrial en Pereira Pues mira, la meta mía es seguirme especializando en este campo de la numerología Y seguir viajando por todos los países de nuestra área Porque me encanta mucho mi continente que es América del Sur Me fascina, me encanta Ya ahorita yo estoy próximo a prepararme Estoy haciendo unos cursos de portugués Porque quiero ir al Mundial de Fútbol del 2014 a Brasil Hasta aquí una emisión más de Protagonistas de Ciudad Nos vemos la próxima semana con un nuevo personaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!